El bullying no solo se trata de una persona que se trata de un grupo agrediendo a una persona, ya sea físicamente y verbalmente. Me hace un buen trabajo en el artístico artístico en el mundo, con los estudios específicos para dar a conocer correctamente el término del bullying. A los estudiantes, realizar exponenciales y talleres para informar a sus compañeros de organización de las comunidades. Conclusión en la comunicación. Se desconoce realmente cuando se hace bullying. Se apretan las palabras, todas las palabras de acción en la televisión del bullying. La comunicación es realizar estrategia de información, proyectar ideas sobre el término del bullying y contarle una persona mayor, maestro, papá o mamá. Bullying. Es una clase de comportamientos que causa consecuencias de la calidad de vida, credibilidad y privación de información. Abuso del colegio. En la versión más fuerte ya se abuso calentas, mirar ojos, acción de un teléfono. Muchas gracias. Gracias.